Estamos en una comisión accidental en la Comisión de Estado de México, haciendo un foro de una socialización sobre un proyecto de reorganización del transporte terrestre colectivo en las ciudades. Hoy en las ciudades, a pesar de la masificación, hay una dificultad enorme, hay desfinanciación, no hay buen servicio, hay inseguridad, hay falta de movilidad, y creemos que este es un instrumento vital para manteniendo esa costumbre y esa historia de que el transporte colectivo es hoy el que moviliza el 45% de la gente en estas ciudades, que son las ciudades más importantes del país, e incluso tiene una oferta del 65% del parque automotor para movilizar este 45% de pasajeros. Quiere decir que es un transporte incidente que está desorganizado, hay que organizarlo, que está totalmente difuso, hay que ponerle organización y orden, para que en últimas, no solamente este proyecto de ley, busque la reorganización del transporte, sino darle una mejor calidad de vida al usuario del transporte colectivo terrestre de la ciudad.